Lo que sea menos hifu, pues como les digo Este stream se puede tornar más de a huevo, ustedes nomás digan Pon Warzone 2, hijo de tu puta madre Mira, 3 partidas de Punky y 3 partidas de Warzone Y en todas estas 6 partidas, hablar del aborto Discutir el aborto ¿Qué hubo? Mejor un Morbius Time De hecho, ahora que mencionan el Morbius Mamón Modo serio ¿Creen que el Furio sí se adaptaría a un nuevo nombre? ¿Creen que el Furio sí le cambio el nombre de Furio a Morbius? ¿Sí agarraría el pedo acá con el paso del tiempo? ¿Y sí entendería que le estoy hablando? ¿Así de qué? ¿Morbius? ¿Morbius? Y que voltee y conteste Legión bajo marginal dice que cierres los ojos por 30 segundos XD Es que, güey, me gusta el nombre Furio, pero... Un Evil Dead para que amarre la huevonía y te ese Morbentime Va, va, y al final Evil Dead sin morir Let's go Es que me gusta Furio, güey Pero siento que Morbius hubiera estado más verga A ver, le voy a hablar ¿Morbius? Mira, sí contestó, güey Morbius Morbius Y se le atravesó una mosca, güey Ya valió verga su atención La está cazando Morbius 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 Sí contesta, güey Se quiere llamar Morbius Sí contesta, güey Ya está Nuevo nombre adquirido Morbius Y luego cuando salga en el stream Todos ponen It's Morbius It's Morbentime Perdón, casi se me sale lo fake, fan Morbius 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 En Morbius